Un chico guapo, madre. 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 ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo habéis empezado la mañana? ¿Bien? Hola, buenos días. Buenos días. Un chico guapo, madre. 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 a descansar, así que una de las mías, de esas buenas de pues sí, vaya, vaya así que nada es algo que estaba diciendo que creo que hoy el directo de por la tarde pues no va a ser solo de 6 a 9, creo que hoy va a ser de 6 hasta que acabe y claro, tengo que acabar hoy mera y tengo que hacer mística entera así que de 6 a pues de 6 a, si es de 6 a 6 pues de 6 a 6, ya dormiré mañana o pasado pero a ver, yo, joder más o menos estoy tardando entre 8 o 10 horas si empiezo a las 6 a lo mejor para las 3 o las 4 he acabado y me da tiempo a dormir luego 4 horas quiero pensar quiero pensar que me voy a acostar aunque sea lo mínimo pero bueno ya veré ya veré a ver como 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 lo gestiono a ver si estoy reventado reventado me acuesto y ya lo acabo el día siguiente pero pero hostias tío que vaya vaya liada bueno tú que tal de día de libranza así cuando son tan seguidos hace raro que tal que tal que tal que tal que tal Ah, por el día del padre. Bien, justo está llegando un paquetillo. Yo es que como no tenemos costumbre en mi familia del día del padre de hacer regalos, pues no. Ese me le ahorro. Espera. Vale, por un momento pensaba que tenía que salir corriendo porque Irene ha abierto para, que creo que es Amazon, para traerme el, he tenido que pedir precinto para los envíos. Y un precinto especial que compro yo que viene frágil todo el rato la palabra impresa y no ha quitado la alarma. Y estaba pitando la alarma de que iba a saltar ya, pero se ha dado cuenta, se ha dado cuenta. Gracias. 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 hoy están los gatos medio tranquilos, no han querido ni a la hora de que les ponemos la comida por la mañana, no han querido ni venir a por la comida, así que, oh, no ha sido el precinto, me ha llegado el pedido de Pedro, pues os lo voy a enseñar, ya que estoy, os lo enseño, me han venido dos pequeños originales, uno para mí, un Thor y un Green Lantern babeando por un helado que le sale del anillo y el artbook suyo con dedicatoria, que una tormenta y nada, es que esto ha hecho un crowdfunding y ha sacado este artbook y está súper bien, os lo, os, os enseño ahora el nombre por si os mola y, bueno, pues hace así estos dibujitos hukis que molan, que molan bastante y, bueno, luego le he hecho, luego le he hecho un ojo bien, si le queréis echar un ojo se llama así, caos e ilustraciones y, joder, es que me ha traído mil cosas de regalo y esto, prints, prints y marca páginas y más prints, bueno, luego, luego le doy las gracias por, luego le doy las gracias por Facebook y lo comparto, ah, bueno, os puedo enseñar, os puedo enseñar un mini, mini, mini adelanto, porque tampoco vais a ver mucho, pero esto va a ser la mística, todavía no he decidido qué voy a hacer en el fondo, pero, pero, me parece que va a estar explotando algo detrás de ella, porque me molaría que la, que la, que la haya reventado todo, y, bueno, quiero corregir alguna cosilla, creo que está el pecho un poco bajo para, para la postura y, quiero corregir alguna cosilla, pero, pero lo miro luego tranquilamente, me, me corría más prisa acabar esto ahora, así que, no, no me enrollo, no me enrollo, yo, eh, ah, chico, que todavía queda, todavía queda, mucha tela, por delante, de hecho, creo que estaba, hasta hace un momento, o por lo menos, estaba el de Street Marvel haciendo un directo, no sé si estará todavía, a ver, sí, está Street Marvel todavía, por aquí charlando, qué guapo, ¿Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo? ¿Tú допus? ¿Tú rarrua? ¿Tú работу? ¿Tú rarrua? ¿Tú rarrua? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aquí solo en un lateral, nada más que para que no se metan debajo. Y a ver, habrá que hacer un directo, ¿no? De que estamos... All right. Y ya está. 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 Joder, se me ha olvidado llenar la botella. Ay, qué desastre. Y ya está. 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 ¡Suscríbete! 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 Ya lo he dicho al principio del vídeo. Siento que me he adelantado. Había dicho que el vídeo hoy empezaba a las 6 y media. O sea, a las 11 y media. Pero... Es que he terminado de dibujar a la Mística al personaje que toca esta tarde. A Mística les he dejado terminado de dibujar a las 11 menos 5 o así. Y digo, joder, es que para pintar media hora hay que simplemente avanzar media hora y que sea lo único que no veáis. Prefiero hacer el vídeo aunque sea antes y, bueno, luego esta media hora sabéis que la tenéis tanto en Twitch como luego en unos días la vais a tener en YouTube para verlo, ¿vale? Entonces así por lo menos quedaba grabado y veíais todo el proceso de la mera que... que como siempre me decís que queréis verlos debajo del agua, pues... así... así se quedaba... se quedaba registrado todo. Os recuerdo que el miércoles 31 a las 6 cuando empiece el directo del miércoles en vez de empezar pintando vamos a empezar directamente con el sorteo del regalo para los suscriptores, ¿vale? Podéis elegir entre un pack de prints de la web o uno de los artbooks dedicados. Ahí ya cada uno escogerá lo que prefiera, ¿vale? el ganador. De momento sortearé uno cuando vayamos aumentando el número de suscriptores, pues... o iré poniendo originales o cosas un poco más caras o a lo mejor pues en vez de poner un pack pongo dos para que... o tres, dependiendo de la cantidad de los que seamos para... para que salga renta, ¿no? en la suscripción. Y... pero eso... en este caso, este mes, el día 31 empieza... vamos a hacer el... el sorteo, ¿vale? Ya lo sé que es tu cumple. Ya lo sé. Tu cumple, el de Joapi y el de mi primo Iñaki. Coincidís todos. Fíjate que me sé ese día por tu cumple y luego ya lo relacionas por los demás y no me sé el de mis padres, tío. Pa' que veas, ¿eh? Dadme un segundito que me voy a poner otro disco que se me ha acabado el que tenía y... sigo. No me sé el de mis padres. No me sé. Ya no. Acá es. No me sé. No me sé. No me sé. Casi. No. Gracias. Vamos a buscar toda esta zona para que hay que beber una vez. Vamos a buscar toda esta zona. 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 Y así que nada, y luego pues ha salido una cosilla más que tengo que hacer y entonces esta semana sí que sí que sí, el sábado tengo que acabar sí o sí las 6, no puedo dejarme para nada para el domingo. Así que tengo que apretar un poco porque a estas alturas ya debería estar pintando mística para ir bien. Así que hoy el directo va a ser desde las 6 hasta, o ininterrumpido hasta que acabe. Me cogeré algo para, incluso para comer aquí rápido, algo de fruta o algo y no creo ni que pare. Empezaré a las 6 y cuando acabe, acabo. O por lo menos que se quede mística muy, 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 muy acabada para mañana rematar y empezar a pintar a saco, pues mañana que tocaba. Mañana tocaba Miss Marvel. Así que, bueno, pues ese es un poco el plan. Así que, pues a lo mejor hoy, pues me pego aquí hasta las 12, la 1 o más, no lo sé. Todo va a depender un poco de a qué hora cabe, a qué hora cabe esta y dependiendo de a la hora que sea capaz de acabar la mera, pues ya me gestiono el otro. Sí, eso es lo único bueno. Que, bueno, al final además debería de mirar porque creo que había escrito a alguien pendiente del magneto y demás, pero tengo, recibo tantos mensajes, tío, que ahora encuentro a ver quién me había dicho eso. Así que, así que nada, pero bueno, tú que estás dibujando. Por cierto, si sabéis serie de 20 minutillos, me da igual que sea de anime o sitcom, así que no haya visto, me vendría bien algo de 20 minutillos para comer. Porque ahora mismo, tanto para comer como para cenar, estoy viendo Fullmetal Alchemist y empiezo a estar un poco saturado de Fullmetal Alchemist a todas las horas. Y es que todas las que hemos ido probando de esta, que nada, ya hemos visto ya de anime de esta temporada o no me están volando o ya las hemos visto. Y vamos al día. Al final creo que lo que voy a hacer es que me voy a terminar poniendo Bleach otra vez. Gracias. 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 Pues como haga como hoy Que se me ha olvidado llenar la botella Y la tengo ya que me da Para tres chupitos más Muchas gracias Fishward Joder, tengo que arreglar Lo de Tengo que arreglar lo de Lo del sonido, que rabia me da O sea, justo estaba levantando la cabeza Y he visto a mi Thor ahí tirando rayos Pero Con lo que mola Con lo que mola ver A Thor ahí Lo de guapetón lo dice por el gato, ¿verdad? Mírale que bonito Ahí mi chico dormido A ver A ver Ah, genial, ¿qué tal tío? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tío? ¿Qué tal tío? ¿Qué tal tío? Lleguéis bien entre vosotros y habléis y... Que haya buen rollete. Oye, estamos unos cuantos hoy, ¿eh? Que sepáis que me podéis preguntar lo que queráis y arrajamos de lo que sea, ¿eh? Aunque yo estoy a tope, puedo pintar y hablar a la vez. Lo único que si no me sacáis tema de conversación, se me pira. Me voy a silenciar el WhatsApp en... Ah, es que no es WhatsApp, es que es Skype. No, 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 tú vas a trabajar en el chivo tu jefe. No, eh... Quería silenciar el WhatsApp y es el grupo de... El grupo que tenemos de Incolona de Skype para cuando estamos trabajando o hablar entre nosotros y deben de estar compartiendo imágenes y está vibrando todo el rato y me pone los nervios. Vamos, ya, te quita la vibración. Me metí a Maya hace un par de semanas, después de probar Z-Brush. Joder, yo lo tengo pendiente, ¿eh? Lo del Z-Brush. He visto incluso algún curso de Domestika, a ver si este verano me libero y le puedo echar un ojillo porque me molaría... Me molaría probar un poquillo, aprender un poco de 3D, sobre todo para algunas referencias que siempre viene guay tener para determinadas posturas o de vehículos y cosas así y tener un modelito en 3D y poder rotarlo para dibujar me viene la leche. Hay que tener paciencia, yo creo que quiero unos resultados a ella. Ya, ya me lo imagino. Yo es que de todas maneras en digital cualquier cosa que tenga que ver con el ordenador soy un paquetón. Entonces, ya te digo que simplemente lo quiero para eso, para tener referencias. Y hoy, por ejemplo, esta mañana he estado dibujando la mística, ¿no? Que la tengo aquí. Yo creo que más o menos lo veis. Y había tenido problemillas un poco con esta pistola y al final lo que me he hecho es que con el iPad, espera que lo desbloqueo. Pues si con el iPad, con la aplicación esta que me dijo el otro día este hombre, pues guay tío porque me iba poniendo, me iba moviendo la mano y me iba configurando un poco la postura que yo quería. porque luego poner la muñeca en la postura exacta que quieres, te cagas. Yo en eso no puedo ayudar, en lo que estáis hablando de... En lo que estáis hablando de tabletas, ni idea. Yo cuando hice lo de autónomos, aproveché como tenía que gastar el tema de lo del paro, aproveché y me compré la Finti. Pero ya sabéis que la uso más bien poco. La uso más como monitor que... Y hago una cosa cuando hago retoque fotográfico, pero poca hostia. Así está haciendo... Así está haciendo ahora... Benzal. Se está haciendo modelos en 3D en Blender y luego los pinta. Y... Y... Empezó así como pruebecillas y al final le está cogiendo el rollete y está haciendo un montón de movidas ahora sí. Porque claro, aunque invierte más tiempo, pero luego... Sobre todo para determinadas cosas, pues a lo mejor te da 3 o 4 puntos de vista. Y la composición y el modelado lo tiene. Ya simplemente es pintar y... Por cierto, eh... Imagino que le seguís y lo habréis visto, pero Benzal tiene... Repite el curso que hice yo con él. Eh... El curso con la... Con la Galería Roja repite. Eh... Si a alguno le interesa... Pues poniéndonos... Por 200 sin oferta, tiene el aquí penaltis. Si de eso también hablo yo ahora bien. 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 Descargar Vale, joder Voy a seguir que me distraigo Bueno, voy a dejar Voy a dejar un poco Voy a dejar un poco la figura Y voy a empezar a subir el fondo Y me pongo con el pelo en breve Eh, necesito los pinceles ¿Dónde están? A ver No, la he liado La he liado Ya estoy Eh Te cuentan Que si me mola viciar De videojuego Dices De consola Pues Molarme me mola, tío Pero la verdad es que últimamente No tengo No tengo tiempo He sido encargado de un game Cinco años, tío He jugado todo lo que tenía que jugar y más Y... Pero por ejemplo, no Ahora Yo que sé Empecé Me regalaron en navidades O para mi cumple Me regalaron el El pack del Assassin's Creed De... Con el Origins Y... Vamos, el de Egipto Y el de... El de... El Odyssey Y el Origins Y... Aproveché las vacaciones De Navidad Y prácticamente Me acabé El Origins Entero Y... Jugué Un... Unos cuantos fines de semana más Y... Y lo acabé Y luego empecé el Odyssey Y... Ya el día que tenga que ponerme Tengo que empezar otra vez Porque ya la mitad de las cosas Se me han olvidado Y... Y... Y luego Me molan mucho Por ejemplo Rollo Uncharted De God of War Así en tercera persona Lo que no me... Lo que no me atrasen tanto Son... Son los shooters Y luego Todo lo que sea de coche Pues sabéis que soy un enfermo De los coches Así que todo lo que sea de coche Me mola Pero no... No juego mucho Porque es eso Que estoy currando ahora Seis días a la semana Doce horas Entonces tampoco Tampoco Me da para mucho más A ver Me voy a poner yo ya Para que veáis a un tío guapo Porque el gato Se ha metido ahí En el cesto Y de hecho Entiendo que le va A llamar Irene Para... Para Chucha en breve Así que... El atractivo De que estemos nueve Se va a perder ya Que cabrón Ay espera Que me está escribiendo Irene Hola Yeiza Buenos días ¿Qué tal? Bueno... Bien... 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 Y ya está. Bueno, esta tarde va a ser larguita, ¿eh? Hay que coger fuerzas. Y ya está. Pidate unas barritas energéticas. No, 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 fruta, tío. No hay barritas ni barritas. Estoy a dieta. ¿Cómo voy a comer barritas energéticas? No, no, no. Fruta. Y ya está. Para aguantar. Y lo que haré es, aunque parezca contraproducente, dormir primero para aguantar un poco más. Yo que soy como un lemur y nada más que me gusta dormir. Pues, sí, pero tienen un montón de azúcar, tío. Eso no me lo puedo tomar yo. Ahora, ni de coña. Nada, nada, fruta, fruta y fruta y frutos secos, pero, 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 nueces y cosas así, que eso suelo, suelo tener. Pero, pero no, no, no hay que controlar. 14 kilos llevo ya desde agosto, chavales. Alguno más, un poco más. Que por el pelo. Que si no, voy a ir por la calle y me van a confundir con Jason Estaza. No tengo más. Pues, eh, no pasa nada, Jayza, los tienes todos los vídeos, los tienes todos los vídeos, tanto en Twitch, los días que los guarda, como los vas a tener luego en, en YouTube, ¿vale? Los estoy subiendo allí. Así que, no te preocupes, que si luego los quieres ver, no, no te preocupes. Enhorabuena por el, por el curro. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Eso es lo primero. por la pandemia me imagino bueno a ver si ahora parece que a ver si es verdad que ya esto remonta un poco y se acaba esta mierda bueno pues mira me alegro un montón que por lo menos por lo menos ya tengas todos los mesecitos un sueldo puedas currar y si lo peor que va a ser es que no me vas a ver pues a ver yo lo entiendo es una putada vas a dejar de ver un hombre guapo en una pantalla toda la mañana pero todas las tardes pero pero bueno siempre siempre nos queda el instagram y facebook y y y y y vale voy voy oscureciendo de abajo arriba porque la parte de arriba de con la forma de las olas no no la quiero oscurecer mucho vale ahora le voy a hacer un poco más de efecto de olas arriba del agua vale y y luego voy a hacer ya directamente como los los rayos de luz que iluminan en el agua que entran a través del agua y y y y y y claro es que tú estás acostumbrado a jugar a los directos de a los directos de instagram y facebook que nos poníamos a rajar de feris y de series y 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 me da una alegría pero 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 más allá de de que que me lo he pasa muy bien teorizando entre capítulos pues no he visto nada. Y pelis, pues llevo siempre una peli que diga más. Bueno, no, miento. He visto este domingo Raya. Me ha gustado un montón. Creo que de las últimas de Disney, la mejor de largo. Es verdad, es verdad. La de Raya, ¿qué tal es tu? Pues mira, justo lo que acaba de decir. Vi Raya y súper, súper chula. Sí, sí, Juan, dinos. Dino, si tienes dos raras, me las apunto. O sea, que... Yo no sé si es por el rollito de las peleas o a lo mejor creo que es porque no cantan. Seguramente sea porque no cantan. Creo que me gustó más Raya que Bayana. Sweet Home. Esas de miedo, ¿no? Y entiendo que son pelis. Lo voy a apuntar aquí. De Netflix. Asiática de terror. Sí, pero no da miedo. O sea, cien da miedo. Vale. Ah, pero esa no es la serie. Esa, la de Sweet Home no es la serie de lo de que es un vecindario y hay como una... Hay como una plaga de, en plan, que parece Resident Evil o un rollo así de, me pareció ver el trailer. Ahora que, ¿qué dices? Asiática. Creo que... No, no, no. No la vi. Vi el trailer y puse con Irene el primero, me parece, pero la di un poco de mal rollo y ya sabes que Irene, como la de mal rollo lo pasa muy mal y la quitamos y dije, bueno, pues me la dejo para verla yo y no la he visto y no la he visto todavía. Está chula, entonces. Bueno, bueno, esas iguales. Esas iguales. ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿Y la otra? Ah, esa sí la he visto. Me moló, me moló bastante. Lo que pasa es que me moló más los primeros capítulos que luego el desenlace. Y Irene lo flipó mogollón pero lo flipó y se leyó todo el cómic todo lo que hay del cómic de Alice in Borderland. Sí, sí, ha estado guapa. Del rollo de Alice in Borderland hemos empezado a ver nosotros un anime de Netflix también que se llama escape en las alturas o algo así pero pero la vamos a dejar de ver porque empieza a que te cagas pero se les está picando la pinza por momentos pero por momentos así que yo creo que bueno, de hecho, la hemos dejado de ver hemos vuelto a ver otra vez estoy viendo el anime de full metal el de Brotherhood que era de las cosas así antiguas que tenía pendientes de ver y pero necesito otro anime a la vez para verlo porque se me hace muy denso no, pues he visto han puesto una nueva de voleibol y después de ver Haikyuu pues dije guapo me la voy a ver también y me la he visto entera porque eran no sé si llevan 14 capítulos o así se llama 243 pero no le llega a Haikyuu pero vamos ni a la suela de los zapatos es que no tiene picidad ninguna y de hecho hasta los protas hasta me caen un poco hasta tirando a mal pero bueno no, no la fiebre de Haikyuu se me ha pasado un poco es que reutilizan un montón de animación entonces claro se pueden permitir pero es que es una serie de 2016 y que que barre a a muchas de ahora a mi me flipa bueno ya lo sabes tú que me flipa hay la otra que he visto la hemos ido viendo de poco en poco pero a lo mejor es buena para ver de una tacada así fin de semana de Sofaipe y Manta la de la de la Kylie no me acuerdo el nombre de Flying Assistance la de la Kylie la actriz de Big Bang ha hecho está en HBO si no recuerdo mal una que es 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 seria no es de coña vale yo de hecho nosotros la pusimos pensando que iba a ser de coña y eso es la que hace de Penny la pusimos pensando que iba a ser de coña lo prometo y pues nos ha molado bastante y sobre todo nos ha molado mucho como actúa ella yo no la tenía tan por buena actriz más que por pues eso de en Big Bang lo hace bien pero bueno en Big Bang al final hace el papel de de tía buena mona y graciosa un poco pero bueno tampoco tampoco tiene que hacer cosas súper complicadas a nivel de actuación y y en esta no en esta uff uff tiene momentazos cojonudo que pasa Miguel tío muy buenos días es que Juan tío te te has puesto te has puesto otro nombre y claro aquí ahora pues no no al principio no no caíamos quien era llevo una hora tío Miguel porque he terminado he terminado pronto de o sea he terminado tarde de de hacer el el dibujo de la de la mística y me han dado a las once al final entre unas cosas y otras y he tenido que estar atendiendo unas cosillas y me han dado a las once y al final he dicho joder pues es que para que os perdáis media hora pues empiezo antes y pues cuando entré al correo no me salió el aviso antes sobre todo tenéis una manera más fácil de enteraros vale porque siempre que vaya a hacer esto de que me voy a adelantar al vídeo mira lo pongo lo pongo en el móvil para que veáis vale para que veáis como es porque lo mismo ni lo sabíais vale yo me enteré hace poco a ver uno que mira por ejemplo yo entro al perfil de Raúl de Raúl Lara vale de Raúl Lara el ilustrador vale que es colega bueno pues si vosotros queréis que os llegue todo de tanto las historias como y que os llegue un aviso al móvil le tenéis que pegar aquí a la campanita y podéis activar publicaciones las historias o los vídeos de IGTV entonces si queréis no pongáis todo porque si no están saliendo todo el rato mensajes y yo empecé poniéndolo y me he dejado de dos o tres dibujantes nada más pero si queréis enteraros por si adelanto los stories posad los vídeos de de Twitch darle a picar en las stories entonces según yo publico una historia os llega un mensaje y así oye pues que publico una historia con la foto de algo pues bueno pues veis la foto de lo que haya publicado que publico que me adelanto que empiezo el vídeo de Twitch ya pues porque lo he puesto esta mañana que empezaba pero pero así tenéis una una manera de enterarnos vale como esto ya está medio seco vamos a inventar unos siluetillas de pececillo por detrás no como lo vas a ver si no dices quién eres no sabe quién eres ah jajaja bueno bien papi yo me en esta en esta juego con ventaja aquí juego en casa el dios estoy hacer cosas de debajo del agua de hecho para que os hagáis una idea no tengo ahora mismo ni fotos de referencia tengo todo cerrado directamente y no con lo del tema del agua he pintado tanto ya que aquí voy sobre seguro y 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 pues luego cuando cuando ha estado aquí en los directos no nos ha recomendado series me parece fatal la de sweet home y la de alice in borderlands y y y y y i ah bueno espérate el juan te puedo recomendar casi se me ha olvidado tíos me ha olvidado una que me ha flipado me he puesto al día relativamente rápido con un anime que me ha molado mucho la de Jujutsu Kaisen me ha molado mucho el caso es que vi los tres primeros y dije uff, no sé si esto me va a molar mucho y lo quité y luego pues uno de estos días que no teníamos así nada que ver, vimos uno Jujutsu pero te falta una T creo a ver, te lo confirmo como se escribe Joder, no me deja escribir así no, no, pues vamos, yo te digo te digo te digo animes que le dan 200 vueltas esas dos, yo para que te hagas una idea las dos que dices, tanto Fairytale como los 7 pecados capitales las he dejado Fairytale me sacaba de quicio que solo esté gritando tío todo el rato y no pude con él y la de 7 pecados capitales las dos primeras temporadas bueno, pero luego me parece que va para abajo yo me pondría de anime yo me pondría Boku no Hero la primera que me parece el anime de los últimos años y me pondría Kimetsu no Yaiba o bueno, no sé qué orden porque a lo mejor Kimetsu no Yaiba cae menos te lo ves es que Kimetsu no Yaiba tienes una temporada y una peli y es que eso te lo tragas vamos en un fin de semana que no que no que no tenga mucho que ver yo esas dos me las vería antes y la que la que la que os digo de ahora estoy viciado a gente de SIN yo no la no la voy a ver porque como ya han dicho que no va a ser canon y nada de lo que pase en la gente de SIN va vale para nada de lo que haga Marvel paso no es que yo las veo en japonés tío por eso lo digo en japonés es que Irene controla un poco de japonés entonces lo vemos todo en versión original con subtítulos tío a ver todos querríamos currar convenzal lo sabemos ¿no? ha llegado con 10 más creo que no se escribe allí yo no quiero currar quiero que ocurra para mí teniéndole todo el día dibujando tus mierdas venga pues ahora me vas a dibujar y todo el rato pidiéndole cosas y al pobre David ahí estresado de déjame dibujar un japonés o déjame dibujar lo que yo quiera y tú ahí con él le digo que no qué majo es hablé con él hace nada hace un par de días bueno a lo mejor ya hace 10 días quita quita no no te infravalores díame Claro tío, si esto es poco a poco Voy a Voy a quitar La cinta de arriba Para poder hacer bien el pelo Que ya queda lo chungo que es el pelo Y es que yo creo que dan las dos Y no he terminado el pelo hoy Pero No hombre, si yo creo que si No Me va a tocar hacer el Efecto de Me va a tocar hacer el efecto del De lo que estaba haciendo ahora No tiñe casi El watch Me va a tocar hacerlo con Con acrílico Pero bueno ya que eso Pues a lo mejor luego con el aerógrafo Lo hago Pero bueno vamos al pelo Que es lo divertido De hoy Y para el pelo Si que necesito foto Lo dice por guapo ¿Verdad? Lo de crack Lo sé No veis No veis No tío Me voy a utilizar mi pelo De referencia ¿No ves que melenaza más guapa Tengo ya? Ah no Tengo pelo Tengo referencia buena Si si Mi pelo mola muchísimo Yo estoy super feliz con mi pelo Espero que se note El El tonito El de dentado ¿Cuál? ¿El de la web? Es que no sé si está vendido el original Míralo en la O dice en la prima Es que no sé si tengo ese original ¿Ya? Míralo Lo tienes en la web todo tío O escríbeme luego O lista Y escríbeme luego por privado Me da skin skin Como la La serie de De inhumanos ¿No? Ya gastéis a ver Nosotros la dejamos de ver La quitamos Porque Hicieron la serie de los inhumanos Y en el primero O en el segundo capítulo A Hostia ¿Cómo se llamaba la La de los inhumanos? La del pelo tío La Hola Qué fatal La mujer de rayos negros En los inhumanos Medusa Eso Claro Pues En el segundo capítulo La rapa en la cabeza Tío Lo único que molaba De la serie Y la rapa en la cabeza Y dije Pues ya está Ya Ya La podemos quitar Señor Batou Está usted por aquí Y no se había pronunciado Le han salido Competidores Para ganar El Arbuck O la sprint Ya lo sé Que tú estás Siempre que puedes Bueno Lo he dicho Varias veces Y no sé El que lo haya oído Ya Pues que Lo siento Que me repito Vale Pero El día 31 El día 31 A las 6 Antes de empezar A hacer nada Hacemos el sorteo Vale De la sprint No el libro Y de momento Está Está entre 4 Porque De los 5 suscriptores Que hay unos Y a Irene No le va a tocar Así que Así que Está entre 4 De momento Vale Te explico Al principio No iba a hacer El Twitch Con el tema De las suscripciones Pero Para poder tener Algunas Historias Que mola tener De Twitch Y emotis Y algunas funcionalidades Tengo que Tengo que Tener suscriptores Vale Igual que Deberíamos De tener Más espectadores Mirando esto Pero Eso Llegará poco a poco Cuanto más suscriptores Tenga Más cosas Puedo hacer En el canal Entonces Al final Pues Tengo que dar Algo a cambio De las suscripciones Así que Lo que he pensado Es Que el último día De emisión De cada mes Voy a hacer A los que estén A los que estén Suscritos Si, si Da igual que sea Con Prime Que con Que normal A todos los que estén Suscritos Le Entran en el sorteo Y os doy a elegir O un pack de prints O un artbook Pero Jucha Si te suscribes Es obligatorio Avisar antes Porque tengo que ver El vídeo de Thor O sea Es que Claro Como no estaba Viendo los vídeos De Twitch Se curró Irene Unas animaciones Súper chulas Y La mitad de las veces Estoy currando Y No me Y no me entero Y Me da rabia Ver a mi Thor Ahí Pa Chao Pues yo no tengo ni idea, tío. Yo soy un paquetón. Creo que desde el inicio de mi Twitch te da la opción de que tienes. Ya es entre 5, joder. Pero, tío, estáis hablando de un 20. Vamos, tenéis un 20% de probabilidades. Ya me gustaría a mí que el euromillón fuera entre 5 todas las semanas. He estado viendo esta mañana un rato al de Street Marvel. Y, claro, él tiene tantísimos suscriptores que en vez de un pa de láminas, en vez de un pa de láminas, el maldito tiene un Hot Toys. Pero, claro, ese señor vive del canal y ha dicho que iba a sortear y en el momento, a los 30 segundos después de que ha clicado otra vez el sorteo, que lo hace todos los días y yo creo que le han caído como 6 o 7 suscripciones al mamón. Y cuando me he metido yo, estaban 700 con el Danilaj y en el vídeo. A ver, estoy atento, estoy atento. 619 tiene ahora y está hablando con Spiderman. Pues es que no tengo ni idea, tío. No lo he hecho nunca. No tengo ni idea. No sé si Omar lo hizo con Prime también o si te puede decir. Sé que Luis Milo hace también, pero no sé si está por aquí o está jugando y me tiene mute. Pero la corona encima de chat creo que te explica los pasos. Pues mira. A ver. Thor. Thor. Toma. Hoy sí, hoy sí se ha visto. Hoy sí se ha visto. Muchas gracias, mi niño. Poco a poco, poco a poco. Pues ahora mismo estamos a 9 de tener un emoji más. Y ya está listo. Gracias. No hay listo. Y ya está listo. No hay listo. Y ya está listo. Estoy listo. Y ya está listo. Vamos. Muchas gracias. Gracias. Aunque veáis el pelo ahora súper naranja, luego no va a ser tan 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 naranja, ¿vale? Lo que estoy haciendo es lo de siempre, voy haciendo los mechones, lo que pasa que al estar debajo del agua es más complicado porque debajo del agua no hay mechones como tal, está como más disperso todo el pelo. Entonces tardo más en dibujar con los mechones todo el movimiento del pelo y luego ya una vez que lo tenga ya le voy metiendo capas del azul del agua poco a poco por encima para que se vaya integrando. Pero ya lo dije ayer que iba a dejar el pelo para lo último y luego ya los retoques precisamente porque sabía que el pelo iba a ser morir. Pero bueno, estoy súper contento, yo pensaba que daban las dos y me iba a quedar todavía bastante por hacer y no, no va a quedar tanto. Así que hoy a lo mejor me ha puesto una hora decente. Por cierto, por si no lo habéis escuchado eso tampoco, ¿vale? Que ya no sé a qué hora he dicho ni cuántos estábamos cuando lo he dicho. Hoy el directo empieza a las 6 de la tarde con la mística, ¿vale? Que os enseño cómo es la postura. A los que no lo habéis visto, la mística va a ser así. Y el directo empieza a las 6 pero no acaba a las 9. Hoy acabamos cuando acabe. Vamos, si me tengo que estar hasta las 12 o hasta las 1 o hasta las 2 o hasta las 4, pues me voy a estar. Y obviamente ni de coña estéis todas las horas, ¿eh? No hace falta. Sabéis que luego queda grabado y encima luego más cómodo le dais pa'lante y... Y ya está. Me dejaré la cena hecha y eso mismo voy a hacer yo. Yo intentaré... Intentaré... Ahora mismo te lo explico. Intentaré comer, merendar justo antes del directo y no morirme de hambre. Y tiraré de co... Me beberé una Coca-Cola hoy que me la he ganado y aguantar. A ver, Jujutsu Kaisen va. Digamos que... A ver, como lo explico yo sin hacer spoiler. Te explican que hay una especie como de gremio. Estaremos las horas que se pueda, pero estaremos. Genial, chicos, muchas gracias. A ver, Jujutsu Kaisen hay un gremio de hechiceros que se encargan de exorcizar maldiciones, ¿vale? Entonces las maldiciones pueden ser desde un objeto que está maldito y atrae a demonios para que... Demonios pequeñitos para que hagan cosas a la gente. Pueden ser directamente que lo que está maldito sea una vivienda y van los demonios ahí y atacan a la gente. O hay demonios directamente que ya son más chungos que tienen planes, ¿vale? Digámoslo así. Y el prota es un chaval de instituto que se ve involucrado en mitad de una pelea y por culpa de un tío que está intentando exorcizar a un demonio porque hay un objeto maldito que alguien ha dejado ahí que es un dedo del demonio más chungo que hubo que le consiguieron para los pies y le cortaron las manos y hay 20 dedos de ese demonio. Entonces el chaval le pasa un poco como en el primer capítulo de Bleach, ¿vale? Pues esto del primer capítulo no le queda más remedio que por salvar a sus amigos se come el dedo del demonio para tener poderes y poder luchar contra los demonios, ¿vale? Y es un poco Bleach pero en vez de ser sinigamis pues exorcizan demonios, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea pues es más o menos del estilo. Y luego pues peleas y o sea pero no es de terror la serie, ¿vale? Aunque y pues peleas y está chulo, tío. A mí me estaba, yo ya os digo la dejé, vi los tres primeros creo, vimos los tres primeros y paré de verla porque dije uff, no sé si me va gustando por donde va y luego pues para mí la animación brutal de lo mejorcito últimamente. A lo mejor no está a la altura de Kimetsu no Yaiba porque Kimetsu no Yaiba estaba muy, muy, muy arriba pero yo creo que al resto de lo que hay ahora, por lo menos de los animes de esta temporada le da sopa con ondas a todos. O sea que, a ver, te busco el otro día, el otro día le pasé a un amigo en un grupo, le pasé un cacho de una peli, o sea de una pelea, pues lo busco y... vamos a ver... Echale un ojillo a eso. No, no te vas a hacer mucho spoiler porque es pelea y no vas a saber de qué va la película para cuando llegues, creo que es el último o el penúltimo capítulo de lo que hay hasta ahora. Y está en emisión, es de esta temporada. Y está en emisión, es de esta temporada. Sí, Simón, a lo mejor no es. En Naruto había capítulos que los hacía el mismo estudio este que hacía la de la serie que tiene la tijera de esa partida. Joder, Irene seguro que se acuerda. El mismo estudio que hizo la de, que está en Netflix, la de las bestias. Joder, es que no me acuerdo cómo se llama. En Naruto hay determinados capítulos, por ejemplo, la pelea de Pain, que la pelea de Naruto con Pain hay un capítulo que de repente está dibujado diferente y está como menos definido pero se mueve en que te mueres. O la pelea de Kakashi contra Obito hay un capítulo cuando están dentro del mundo de Obito que está dibujado así. Que es un estudio, su ultra mega pro. Y Naruto tienen capítulos sueltos o la pelea. Hay un capítulo que también es ese estudio que es Naruto contra Sasuke cuando se pelean de adolescentes en la cascada esta de los dos. De los dos, vamos, que es la que está en Hokage y Madara. Y en piedra esos gigantes. Pues hay un estudio que es la polla, que controlando animación se mueve todo mucho más fluido y más a lo bestia. Y no está a la altura de ese, pero yo creo que a la altura del resto de capítulos de Naruto de sobra. Yo creo que esta temporada, vamos, de las que hemos probado, que hemos probado unas cuantas y esta temporada pocas nos han llamado la atención. Entiendo que será un poco el tema del COVID y demás, yo creo que lo gordo va a venir la siguiente. ¡John, te están llamando! ¡Corre! ¡Venga! ¡Achuche! Mira, vais a ver a John salir volando en 3, 2, 1. ¡Venga! ¡Que te llaman! ¡Achuche! ¡Venga! Me estás dejando muy mal. ¿Qué pasa, tío? Estás muy a gusto ahí tumbado. ¡Llámale, Irene! ¡Llama! Es que sabe que está siendo protagonista en el vídeo y está pasando de ti. ¡Venga, macho! ¿No? ¿Me miras a mí y ya está? ¡No! ¡Vamos, Lachuche! ¡Vamos, Lachuche! ¡Lachuche! ¡Que te están llamando! ¡Venga! ¡No va, eh, Irene! ¡Ahora, ahora! ¡Se está levantando ya! ¡Ah, claro! Y ahora te quejas, ¿no? ¡Qué morro tienes! ¡Ay, de mayor quiero ser gato, chavales! ¡Ahora! ¡Gracias! Gracias. 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 A ver si por eso dije que tenía que hacer estos vídeos ya, me estaba volviendo loco. ¿Tú sabes lo que es? Años, bueno años no, pero meses, que lo único que hacía era hablar con Irene y con los gatos. Pues... Así pasa que se me estaba brillando la pinza ya. Pero escúchame, ya espérate. ¿Y si ganas el sorteo qué? Si ganas el sorteo, pues la pides en el sorteo. 3x2 en la web y siempre, siempre. Porque es la misma oferta que tengo en los salones. Cuando voy a los salones de cómic, es la oferta que voy siempre. Pero si ganas tú, pues te ahorras eso. O también, libre soy de gastar los dineros. Vale, vale. Pues ahora mismo tengo la única que no está. Ahora, escúchame, porque a lo mejor esa te mola, o a lo mejor no. La única que no está en la web, que no nos ha dado tiempo de subirla, creo, es la de Wonder Woman. La de Wonder Woman, la última que hice. Espera, la busco en Instagram y lo copio ahí, ¿vale? La de Wonder Woman, la de la peli nueva, de la de 1984. Esa. Esa. Llegaron ayer. O sea, bueno, las recogí ayer, las print. Las print. Entonces, creo que ahora pone sin stock. O está desactivada para que no se pueda pedir. Pero lo tenemos que activar. Espera, que te digo de cuál por si acaso te interesa esa. Ah, vale. Pues si no eres de superhéroes, pues nada. Entonces ni lo copio. Tiene, 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 tiene. Sí, pero tienes que decir tres. Nada, tío. Gracias a ti. Con la de nivel 2 desbloquea su triunmote. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias. 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 Y luego la de todas las pelis en las que Miyazaki haya sido director, ¿vale? Que esa es la clave de todas las pelis en las que sea director solo, ¿vale? Por eso falta algún personaje famosillo y hay alguno que dice, madre mía, ¿por qué ha puesto ese? Pero esa era la clave. Y luego de videojuegos, creo que hay de The Witcher, la del combo de todos los videojuegos que os enseñé el original el otro día. Ah, bueno, no, tú no lo has visto ese original. Mira, te lo voy a enseñar, te lo tengo aquí. Pues lo tengo que dejar. Así es el original de Tocho. Este es el de... el de toda la pelis. Lo que pasa es que la mierda de la cámara de esta, pues se pone borrosa. Es el de Disney lo que pasa es que tenéis... el de Disney lo podéis pillar en sueldo. O están las ediciones especiales. En la página web tenéis una opción que salen las ediciones especiales. No, tío, no tengo hecho de las sofás. Y del 2 es que no lo he jugado todavía. Mira que me lo ha ofrecido Luis ya dos o tres veces para dejármelo, pero este no... se lo iba a coger y no... no iba a jugar. Y entonces no he jugado el 2 y el 1 me flipa. Y de hecho está... Está la niña, que no me sale el nombre ahora, está la niña junto a... en el de todos los videojuegos está con el Nathan Drake y la Lara Croft. Pero... pero no he hecho uno... uno solo. Me tocaría hacer de unos cuantos videojuegos sueltos. Pero... pero pues es que ya sabéis que es que yo cuando se me va la pinza, pues se me va la pinza... eso a Eli. Y... y empecé a meter, a meter, a meter, a meter personajes y... y pues entonces al final en vez de salir dos o tres ilustraciones que hubiera sido lo suyo de videojuego, pues hice un locurón y... Y ahí está, que me la voy a comer el original. Y... pero sí, debería de hacer. Seguramente... cuando vuelvan a empezar los eventos, pues volveré a retomar el... el sacapri nuevas y... y hacer cositas nuevas y... y haré algunos más de videojuegos. También es que... ¿sabes lo que pasa? Que... que... que con determinados videojuegos hay que tener cuidado porque... eh... es que hay en determinados salones de cómics que sí que por ejemplo sé que los de... los de la compañía de Blizzard te han obligado a la gente a quitar prints... y... y sé que los de... ¿de qué otro videojuego? Ah, todo lo de Fortnite, en los salones del cómic no se puede llevar nada. O sea, te vienen los de Fortnite y... y... o lo quitas o te denuncian. Entonces, eh... al final por esas cosas como... como están más... ellos lo tienen... ese tipo de cosas las tienen más vigiladas que... que... digamos que no... no hay esa... esa tranquilidad que te dan... de hacer cosas de Marvel y de DC... que no... no dicen nada por hacer cosas con sus personajes... pues los de videojuegos sí que... dan un poco más de caña. Entonces, por eso tampoco tengo mucho... a ver... ¿Quién me escribe? Bueno... ahora necesito que se seque esto bien, bien, bien... para poder... eh... meter el... eh... los rojos rojos y dibujar bien los pelillos sueltos... así que... lo que voy a hacer es ir... añadiendo detallito en algunos lados... pero... tengo... ah, luego había una de God of War también... y había de... Kingdom Hearts de videojuegos... pero yo creo que se ha molado un poco menos... y... y... pero vamos, sí, tengo que hacer... tengo que hacer un montón nuevas, pero... después de todo este proyecto... luego... viene lo del cómic... y luego ya cuando... eh... empiecen los eventos... pues ya intentaré... ir sacando... alguna lámina que otra... nueva y... y de... iré... haciendo el cómic... poco a poco... a tela tela... una última cena con un personaje de un tido... yo es que no tengo tiempo tío... ahora... eh... pues... eh... de este tiempo que ahora es el 100% de mi tiempo y mis energías es a terminar esto una vez acabe las 90 piezas y en mayo voy a hacer el póster de la portada y un par de encargos que tengo que tengo que que tengo que hacer eso mayo pero es que luego junio lo tengo a tope porque junio es las 20 piezas de más que voy a coger para para el crowdfunding que espero que se contraten las 20 las 20 y preparar todos los envíos y todo lo de crowdfunding cuando ya esté y y mientras ya ahí ya empiezo todo lo del cómic que es que ya voy con un año y pico de retraso o sea que y y bueno y más los encargos que vayan saliendo y que nos llamen de la galería o que nos llamen de cualquier otro lado a pedir cosas y y no no me da tío no me da la vida para todos bueno de hecho lo que voy a hacer lo primero que voy a hacer el puente de mayo es que me voy a pegar cuatro días durmiendo os lo prometo ya me voy a pegar cuatro días que no va a venir directo ni nada porque es que sólo voy a dormir si ésta me voy a levantar me voy a volver a acostar y así cuatro días como los putos osos no 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 tío cuando cuando te tiras unas cuantas semanas currando doce horas al día te prometo que porque claro ni estoy haciendo ejercicio ni nada ahora mi día a día lo único que hago es pintar y bueno vamos trabajar y los ratitos que descansamos para comer que paramos una hora medio día y luego si paro el vídeo a las nueve pero que a las diez y media once estoy en la cama casi todos los días y y dios ahora tengo la cabeza frita termino el día que hay días que estoy como como medio oído empanado tío no no me entero de nada y es el es el cansancio psicológico todos todos los excesos se pagan 10 todos 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 los excesos se pagan pero bueno si es que esto algún día por la noche o o o el domingo o o o o o o hagas el exceso de hermosura no sé ni qué contestarte no, yo pago impuestos a lo que tiene lo que tiene lo que tiene ser autónomo tío te parece el 20% del IVA poco y y autónomos de la cuota todos los todos los meses y del gestor te parece ya poco pagar no me vaciles cuando me tenga que meter eso me va a explotar algo no pues no es tan no es tanto lío cuando te tengas que meter ya me preguntas y básicamente es que te lo haga un gestor todo tío está bien está bien amortizado ese dinero ¿sabes? porque al final lo único yo en mi caso es muy sencillo casi todo me entra por Paypal o por cuenta bancaria o por Bizum con lo cual queda registro voy a quitar la vibración a esto otra vez con lo cual es muy fácil luego revisar cuando acaba el trimestre cuánto dinero te ha entrado y por dónde te ha entrado y aún así yo llevo un Excel con todo y y y y luego pues esos datos se los pasas a gestor y ya está no tiene mucho más y lo paga mensualmente la gestoría y ya te dicen ellos lo que te toca pagar y es dinero que tienes que dejar en la cuenta y ya se ocupa Hacienda de quitártelo de la cuenta ¿has visto lo del estudio de Joap? es sin la N en medio es de es Joa de Joa de Juan Antonio pero sin la N y el Pi pues ya os contaré la historia de eso pero es una gilipollez ¿vale? y sí, sí de hecho yo lo sabía ya hace mucho tiempo tened en cuenta que yo Joap es muy 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 buen amigo entonces ya hace ya hace más de dos meses que sabía que lo estaban haciendo de hecho antes de alquilar el local estuvo hablando conmigo de locales y demás está ese local pues de donde yo tenía la casa en Parla está a cinco minutos andando más o menos y de donde vive él pues le queda muy cerquita es una zona que más o menos se puede aparcar bien hay varios hay varios sitios donde aparcar bien y no tarda nada con con el coche en cruzar Parla y de un lado a otro y y estar ahí y así lo que va a hacer es quitarse el estudio de estar en casa que que le viene bien así para desconectar un poco más y el que tiene una casa que no es muy grande pues así aprovecha y tiene tiene más espacio en casa y y saca el trabajo de casa pero le está quedando súper chulo ¿eh? habéis visto que puso ayer ya la fachada y demás y y súper bien ¿eh? se lo está currando un montonazo yo espero que que luego que luego se llene eso de gente ¿eh? joder vale vale pues hace los oscuros del pelo y ya va quedando menos pero bueno no bueno lo haré con este esto como puede ser esto si lo he sacado hace un momento estoy buscando un color ah mira estaba buscando un bote de estos de aguarela líquida y yo no se cuantas veces le he debido de coger para hacer el el oscuro oscuro de de los mechones de pelo fue así pues se que Gracias. El 3x2 no lo quito, tío. El 3x2 está siempre, o sea, no te preocupes. Cuando pongo así ofertas de navidades o cosas así, lo que hago es que pongo 20% sin IVA. Pero el 3x2 lo mantengo siempre. Eso no lo voy a quitar de la print porque no es justo que no esté porque en los salones está siempre. Entonces, de hecho, es el mismo precio que en los salones, lo único que le pongo el IVA en la web para por lo menos poco a poco ir recuperando la pasta que costó hacer la web. Y eso que la hizo Irene, pero aún así, o de costumbre, quizá. Nada, tío, ni te preocupes. Gracias. 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 Bueno, no sé qué voy a comer hoy, pero tengo más hambre que el perro ciego ya, ¿eh? Hola, John, ¿qué pasa? ¿Otra vez vienes? Ah, que estoy jugando por ahí. Creo que la nómina de todo es de más. Hombre, pues guardaros, aguardaros 20 grillos para el crowdfunding, hombre. Bueno, para el crowdfunding queda más. El crowdfunding va a ser en mayo, a primero de mayo. Lo que tiene que hacernos, a ver si tenemos un poco de suerte, es un array. Llevamos más de una semana sin una sola array. Me parece fatal. A la primera semana todo feliz, ¿eh? Nos hacían rey todos los días. Yo flipaba aquí, digo, guau, digo, esto... Esto no tiene nada que ver a las redes sociales de Instagram ni de Facebook, ¿eh? Tengo guardados 40 para unas figuritas de Kid Buu, pero el resto yo ya no sé. Pues yo ya mi gasto del mes que viene me lo hice antes de ayer. A ver, es que todavía no tengo la caja ahí. Y, bueno, me ha llegado a primera hora que me la ha traído Irene del vídeo, justo al empezar el vídeo. Hola, hostia, le he dado a la cámara. Espera, que quito la vibración. ¿Me la ha traído Irene? Le pillé a Kaos de Ilustraciones, le pillé el artbook del suyo nuevo, que es su primer artbook. Y, ya sea así, de este rollo más... Mira qué pedazo de dedicatoria me ha hecho en el artbook, ¿eh? Y nada, le he pillado el artbook, que todavía no le he ojeado, hace así más como de coña. Y le he pillado un Thor en original para mí y un Grinlante para Irene. Y ha llegado... Sí, tío, hace... Este tío lo comora mucho, en los salones del cómic hace caricaturas. Pero caricaturas en directo de la gente, que yo es que lo veo súper chungo. Y nada, tío, está ahí con la sillita. ¿Qué tal, Pedro? Pues mira, justo estaba enseñando que ha llegado hace un rato lo de Pedro, de tu compañero, Pedro. De Kaos. Que me ha llegado el artbook con los originales. ¿Ah, sí, tu padre es caricaturista? Jo, tío, pues tiene un valor añadido brutal, tío. Porque lo veo mucho más difícil hacer una caricatura que un retrato, tío. Y muy buena, Ferran. Pero bueno, estáis viniendo a la última hora de hoy y todos. Bueno, queda media horita todavía. Pues yo estoy súper feliz con mis dos originales. Los acumulo y ya en nada voy a poder poner nuevos... Quitar yo creo ya casi todos los que tengo en el estudio que no son de Thor. Y yo creo que ya tengo casi para poner todo Thor. Y ya llevo el Iron Man y el de Pacheco que tengo aquí de Iron Man. Ni el de Ramón F. Bach que tengo el Lobo. O sea, el Lobo no. Eso me... Claro que me quedé yo el Thor de Kaos. Un Thor y un Green Lantern. Uno para mí y otro para Irener. ¿Por qué le querías tú o qué? Es un crack, Pedro, tío. Es un crack. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias. Joder, vaya fama tengo, eh, pero si a lo mejor ya tiene, a lo mejor ya tiene Ferran más Thor que yo, eh, bueno, es que Ferran está diversificando más. Gracias. Yo es que quiero, quiero, quiero que solo haya Thor en el despacho. Luego ya una vez que tenga, lo que pasa es que ahora hemos dicho que para, para las, los regalos comunes en Triton y yo, pues casi siempre va a ser Thor contra Greenland, pero eso es para poner en otra habitación. Así que, al final, pero claro, esas, ya cuando son dos personajes y los regalos comunes, pues ya serán mascaretes. Y, pues como el de Manuel, el que lo enseñé, el de Manuel García, pues de ese palo y es lo que tenía pensado pedirle a, vamos, teníamos pensado pedirle a, cuando nos toquen la lista, Álvaro Martínez bueno, es lo que teníamos pensado. A ver. A ver. qué pasa John a ti antes de que acabe el año en A3 algún clásico clásico como cuando hicimos el de el de joder tío madre mía necesito dormir el último que te hice grande el de no me sale el nombre tío, el guerrero del antifaz eso en plan así como el que me enseñaste el otro día de la cosa Hulk con el jabato y el guerrero del antifaz era brutal la idea sí tío, además es que es súper divertido el original, muy chulo muy 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 chulo no 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 ni no uff The Phantom The Phantom me mola The Phantom lo veo sabes que cuando me decís así cosas que sé que ha hecho Alero me pico las portadas de The Phantom de Alero son brutales pero vamos pues se hizo hace un par de semanas Antonio Rojo un Phantom muy guapo muy 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 guapo me imagino que le vistes un saludo un saludo un saludo un saludo sin poner le quedó le quedó brutal además yo estaba viendo el directo cuando lo hizo y es que mamón se hizo el fondo con el roto ese que es plano que yo me quiero comprar uno de esos para probarlo y ostras es que se hizo vamos es que se hizo el fondo en nada y le dio un fondazo chulísimo es verdad digo que entre todos sale sale la torcacía de flabórdona y drogado y atraviesa la pared con la bueno que luego remataré alguna cosa con acuarelas voy a voy a quitar la cinta y voy a ir rematando cosillas con el color lápiz que ya y luego después de comer en un momento como enchufo el aerógrafo y hago lo del agua del efecto del agua no sabéis lo placentero que es lo de quitar la cinta esta bien mira que putada ha quedado ha quedado una rayita turquesa en el lado blanco por haber cortado con el la vez ha quedado una rayita turquesa algún sitio que corta con el bisturí y ha calado un poco pero no pasa nada se arregla ahora esto es que lo de sacar cosas del fondo da luego ese efecto en cuanto el pintado es un poco realista y sacas cosas del fondo ese efecto sale sale rápido yo es que ya sabéis qué que desde que se lo vi a Drew Struzan y Drew Struzan lo hace mogollón en todas las cartelerías que me mola tanto que no lo puedo evitar y lo hago lo hago en todo ya van años que lo hago prácticamente en todas las en todas las ilustraciones lo hago en todo vamos a girar y lo hago en todo bien Gracias. No sabía dónde tenía. Joder, hoy la cámara, hoy la toca el día este de que no enfoca, eh. Mira ahora. Y a este lápiz ya le toca el palo en breve. ¿Qué fondo más poco realista, no? Si un bolsas de plástico en una botella. ¿Te imaginas que le empiezo a poner ahí? Y... Pues eso, eso, un dibujante así como Pedro de que haga de coña. Se lo plantea así y Aquaman, Namor y Mera, enganchaos en unas anillas de estas de plástico, ahogándose en el fondo del agua y te lo hace seguro. Y se queda con todo el mundo. A tu salud estoy almorzando ya, que mamón, porque sabes que he dicho ya dos o tres veces que tengo hambre. Es que como te gusta regodearte. Ah, porque me ha puesto hidratación, vale, vale, vale. Pues mira, el último chupito, ya no tengo más. Un cuartito de hora me queda a mí. Para comer. Lo que no sé es que nos toca hoy, pero... Ayer lo hablé un poco con Irene, pero se me ha olvidado. Creo que... Pues creo que va a ser ensalada de galo. Ah, no, pescado, pescado. Tengo, tengo salmoncito. Tengo salmoncito a la plancha con tomatitos. Que tengo además tomate, espera, de esos de los ricos. Hoy por la tarde toca, te la enseño. Hoy toca mística. Así va a ser. Y lo que he dicho es que hoy, lo que casi seguro es que no acabo a las nueve. Yo... Hasta que no llegamos ni idea, ¿no? Pues, Ferran, yo creo que tu un amor va a ir debajo del agua. Vale. Porque está, está quedando... Está, está quedando potente. Sí, muy bien. Tendrá que estar el amor, esa mística tiene pintaza. Bueno, a ver luego cuando lo pinte. Lo bueno, lo bueno es que como, como creo que sí que sigo mejorando, pues, cuanto más atrás sea de la lista... Entonces, pues, yo que sé. El que tenga... Muchas gracias, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Yo que sé, hay gente que tiene ahí un Thor o un Silver Surfer que están al final de la lista. Ya veremos a ver cómo quedan esos, ¿no? Porque, claro, ahí al final de la lista ya tengo que estar a nivel al error. Muy bien, ya aquí de cachondeo, ya acabando la mera. Ya queda, ya queda poquito. Ah, por cierto, tengo, tengo pregunta, tengo pregunta. Para la portada, ¿qué preferís? Que sea Marvel contra DC pegándose o los buenos de Marvel contra los malos de DC en un lado y los malos de Marvel contra los buenos de DC en el otro. No sé si he dicho las dos veces lo mismo. Pero vamos, ya me entendéis. O Marvel contra DC toda la portada y que se estén pegando buenos y malos y sea un universo contra el otro. Superman contra Hulk. Vale, DC no es un Marvel. No, no, a ver, o sea, Superman va contra Thor. Superman es el más poderoso contra el más poderoso, ¿no? O como mucho, como mucho, Superman contra la Capitana Marvel. Pero, y alante, alante, si hago Marvel contra DC, en primer plano, seguramente sea Batman y Batman contra Daredevil o contra el Capi. Tiene que ser algo así. A lo mejor puede hacer Batman con los pinchos de, con los pinchos de los antebrazos clavándolo en el, en el escudo, tío, del Capi. Pero si Hulk, ala, ala, que bruto. Pero si Hulk y la Capitana Marvel son de... Claro, pero si los hago juntos contra los villanos, lo que molaría es que estuvieran cruzados los villanos, ¿sabes? Que, que, que estuvieran cruzados villanos contra los héroes. No, 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 pues esto es lo que mola, que haya debate. A ver, a ver, a ver quién me convence, a ver quién me convence con, con, con algo. ¿Va a mangan a todos? No, tío. Sabemos todos que llega Thor y le manda un trueno, lo electrocuta y se acaba a Batman. O sea, no hay nada que hacer. Bueno, 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 no, 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 no. No me vais a convencer por ahí, ¿eh? Sí, tío, qué ganas, ¿eh? Hoy han estado subiendo, que han puesto un cartel gigante en, en Gran Vía de, eh, justo, pues creo que es la fachada de, de donde está el McDonald, a principio de Gran Vía, cerquita de Plaza España. Ahí han puesto, ahí han puesto un cartel gigante. Yo lo veré, yo la veré con suerte el domingo, porque son cuatro horas, tío. Yo no puedo, no tengo cuatro horas en un día de diario ahora. Qué mamones. Bueno, así, tengo, tengo que darle una vuelta, porque no, no, no me estáis dando opciones con, con argumentos sólidos. Yo creo que lo que más mola sería Marvel contra DC y, y buenos contra buenos y malos contra malos. Yo creo que eso sería lo que más molaría. Que haya buenos contra buenos y malos contra malos o cruzados, ¿sabes? Pero un universo contra el otro. Yo creo que eso sería lo que más molaría. Y esa era mi idea principal, pero ya dudo. Yo también, el viernes, el viernes me veo el episodio de, el viernes por la noche, sé dónde vives. ¿Por qué tú no quieres eso, señor Batou? ¿Por qué tú no quieres eso, señor Batou? Sí, sí, son anti-Thor en un canal que cada vez que le dais al follow sale Thor. Me parece fatal, chavales. Eso puede molar mucho. Por eso decía que a lo mejor héroes contra villanos, pero sí, sí, sí que se ha cruzado los villanos. Porque, por ejemplo, Batman contra Punisher puede molar mucho. Y yo qué sé, imagínate haciendo una magia a Capitán Marvel de DC con Thor y con tormenta haciendo una tormenta gigante y metiéndole a Thanos en la cabeza. Hombre, Wonder Woman sí que la tendrías que, es que Wonder Woman le pega una hostia a la Bruja Escarlate y la revienta, ¿no? A Wonder Woman la tienes que poner contra, contra, contra la Capitana Marvel, ¿no? A ver, a ver quién más hay en la lista. A ver, voy a ver un momento la lista. A ver, Wonder Woman tiene que ser un villano de Marvel. Una villana de Marvel. A ver, a Wonder Woman la puedo poner contra, a Wonder Woman la puedo poner, por ejemplo, contra Fénix o Jura. O contra Gela. Contra Gela con espada puede molar mucho. No, porque no puedo poner personajes que no estén en la lista. Y la Valkyria la diré, Ferran. Igual que me pasa con Cuisilver. Pero, pero, Wonder Woman contra Gela y que esté metiéndole un espadazo la Gela en el escudo. Es que fue la cagada, ya te lo dije, que no tenía que haber metido a alguna heroína de que hay por ahí que no mola tanto y haber dejado fuera la Valkyria. Sí lo veo, sí, sí lo veo. Que es que también, os digo una cosa, es que imaginaros que el primer plano fuera, por ejemplo, Batman contra el Doctor Muerte. En la portada del primer plano y luego ya un montón de cosas por detrás. Sí lo veo, sí lo veo. Se me va a ir la pinza con eso, o sea... ¿Y Mera contra quién? Es que a lo mejor no puedo poner todos, porque tener en cuenta que son 90 personajes. Seguramente no pueda poner los 90 en una sola ilustración, porque sería una ida de olla. O sea, entonces tendría que quitar, tendría que quitar a alguno. Pero es que Mera... Es que Mera no la pondría, seguramente. Es que tampoco es un personaje que me ultra flipe. Mera contra las anillas de plástico. Es que todavía... Sí, es que Aquaman me pasa lo mismo. Es que todavía me dice Namos, y yo que sé, Namos vuela y demás. Pero es que Aquaman, ¿qué sentido tiene en el momento que no hay agua de por medio? Vamos a encontrar a Irmán en Las Vegas. Mera contra la palabra. Bien. A ver quién tiene el mayordomo mejor, ¿no? Sí, tío, la Raven de Teen Titans tengo ganas de que llegue. Además, tengo varias fotos ya de ideas chulas. Sí, tío, en mayordomos hay debate. Es que te estás dejando el mayordomo más molón de todos. Que es el guu ese, tío, el doctor extraño. Ese mola más que a Alfred. Tío, el guu ese tiene una ventaja. O sea, a ver, puede Alfred abrir un portal y sea por una... ¿Te apetece una hamburguesa típica americana? Abra un portal y te la compra y te la trae. ¿Te apetece una pizza de italiana? Te la compra y te la trae. Eso no lo puede hacer ninguno. Porque cuando te llega la comida está fría. Por mucho que vaya Alfred con un super king jet ahí con una pata de avión y ya. Cuando te llega la comida está fría. Guu te la trae negra. O sea, te la trae negra, te la trae caliente. Guu le gana a todos. Se nota que tengo hambre, eh. Ya nada más que pienso en comer. Bueno, chavales, que voy a ir cortando en breve, eh. Si tenéis alguien a quien queréis que hagamos la raid, me lo decís. Si no, pues miro ahora y al primero que pille, pero del tirón. Y lo dicho, luego nos vemos a las 6, ¿vale? El que quiera, pues a las 6 estoy. Empezamos la... Bueno, la traeré empezada porque me va a dar tiempo a terminar lo que queda de esta. Y empiezo, empiezo mística, ¿vale? Y luego, pues, durante la tarde y ya os he dicho que lo bueno de hoy, lo bueno o lo malo, como lo queráis ver, es que hasta que termine. Aguantadme dos minutillos para que la raid sea con un poco más de gente, no os vayáis todavía, por fin. Y vamos a ver. Mira, está Nacho, está Nachete, está Nacho solito. Tiene poquita gente. ¿Nos vamos con Nachete? O reviso... No, venga, nos vamos con Nachete. Que es que tengo hambre. Pues eso, chicos. Muchas gracias y nos vemos esta tarde. Un abrazo de... Tiene poquita gente. ¡Gracias!